No creerás, Galilea Montijo le llegó su karma al programa hoy. Mujer que aparte no la conozco, ni me conoce. Dime por su puesto de trabajo y por eso la desprecian. Este dijo, es sinónimo de naqués, Galilea Montijo. Dijo, ¿qué? Pensar en, vete tú a saber por qué me contestó así, qué andará pasando. Para nadie es un secreto que Galilea Montijo no las piensa cuando no soporta a alguien. Y sin importarle el qué dirán, siempre hace sentir su incomodidad o incluso se anima hasta hacerle desplantes a aquellas personas que no son de su agrado. Algo que recientemente quedó en evidencia cuando su más conocida rival se hizo presente en el famoso programa matutino de Televisa. Y es que recientemente sorprendió que Cintia Urias haya reaparecido en el programa hoy. Pues de todos es sabido el repudio que le tiene Galilea Montijo desde el pasado. Pero tal parece que el trabajo se encargó de unirlas de nuevo. ¿Pero de dónde viene este rumor? Nada más y nada menos que del propio Alex Caffey. Quien el pasado 16 de marzo del año 2020 se encargó de hacer una publicación en su columna del Heraldo. En la que aseguraba entonces que definitivamente era un secreto a voces en Televisa. Que Galilea sentía repulsión por la sinaloense. Y es que a palabras del columnista, Galilea Montijo y Cintia Urias se cayeron mal desde la época en la que ésta ingresó al programa hoy como conductora. Y Galilea prácticamente le hizo la vida imposible. Ya que es bien sabido que la Montijo definitivamente no la traga. Aunque no les quedó más remedio que trabajar juntas en los premios TV y novelas del año 2020. Inclusive quedaría más que confirmado que Galilea Montijo no la puede ver ni en pintura después de que ni siquiera le dio felicitaciones en su cumpleaños. Como incluso lo afirmó el propio comentarista de espectáculos Alex Caffey. Fue el pasado 23 de septiembre cuando la conductora de Cuéntamelo Ya celebró su cumpleaños 41 en los foros de Televisa. Y su compañera Galilea Montijo ni felicidades le dijo. Pero ahora a pesar de que la gali puso el grito al cielo, fue ignorada por los altos mandos de Televisa pues dicen que la estrategia de la planta de San Ángel para este mundial de fútbol es echar toda la carne al asador. Y es que consideran que la selección mexicana no va a llegar al quinto partido. Y de alguna forma quieren cautivar a los televidentes así sea por esta frivolidad de la rivalidad entre estas famosas. Lo cierto del caso es que Galilea Montijo nunca ha visto con buenos ojos a Cintia Urias. Y muchos dicen que es por la diferencia de edad entre ellas que justamente hace que la tapatía se sienta afectada y por eso la considera su competencia directa. Así que a pesar de sus quejas y su disgusto, ahora a Galilea Montijo no le queda más que fingir una sonrisa y tratar de llevar la fiesta en paz con su colega. Pues todo indica que en la planta de San Ángel tiene muy claras sus prioridades y no es precisamente complacer los caprichos de Galilea Montijo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.